Hola chicos, este es el canal de Deportes y Manrimón. Hoy haremos una coreografía en la que la música no la pongo por derechos de autor, pero la canción para esta coreografía es la de Moral, ¿cómo te atreves? Bien, comenzamos dando pasos y un hop, dos pasos y un hop, hacia adelante lo mismo y hacia atrás, como si dibujases una cruz en el suelo. En total son 32 tiempos. Seguimos con dos chachas hacia adelante y cuatro marchas hacia atrás. También lo repetiremos cuatro veces que hacen otro bloque de 32 tiempos. Muy bien, seguimos con una vuelta y dos langs con la misma pierna, repetimos lo mismo al otro lado y ahora hacemos un paso, un slide, paso y slide grande, que son en total 32 tiempos. Volvemos a hacer la vuelta y seguimos con el paso, slide, que son también los 32 tiempos. Vamos ahora con unos talones, talón punta, talón punta, hacia el otro lado con mucha energía. Volvemos a repetir los talones, ocho tiempo para cada lado y ahora las rodillas, pero aquí hay una diferencia. Hacemos aquí la doble, pero ahora aquí empezamos con otro paso, con la parte del estribillo de la canción. Doble derecha, doble izquierda, tres veces y a la cuarta lo hacemos en el sitio. Otra vez lo repetimos doble, doble, tres veces y la última en el sitio, que son 32 tiempos. Continuamos otra vez con los chachas hacia adelante. Repetimos otra vez lo mismo que hicimos anteriormente, son cuatro veces en total 32 tiempos. Nos vamos con la vuelta, los dos langs, con energía, dos langs, pasito, slide, grande, vuelta, los dos langs. Las vueltas, estos langs y los pasitos y slides son 32 tiempos. Continuamos con los talones, con mucha energía, ocho tiempos y ocho tiempos al otro lado y aquí fíjate bien que en las rodillas es una, una, doble y se repite otra vez una, una, doble. Volvemos a los talones. Ahí la rodilla ha sido simétrico, pero ahora esta vez fíjate que hago rodilla, rodilla, doble rodilla rodilla, rodilla y aquí nos vamos al lado con el estribillo y aquí paso, toco, son tres veces a los lados doble, doble, la segunda, la tercera y aquí me quedo en paso, paso y empezamos con el principio, el pasito y el hop haciendo una cruz, haciendo una cruz, haciéndolo hacia adelante, hacia atrás, lo repites, son 32 tiempos en total otra vez chachá, talón delante, perdón rodillas, doble y otra vez el estribillo, tres veces doble y en el sitio, venga que estamos terminando una, dos, tres y termino bueno, espero que te haya gustado si te gustó sígueme suscríbete a mi canal de Deporte Sigma en Rimón y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo ¡Suscríbete a mi canal!